¿Consideras que a lo mejor ella tiene algo que reprocharle también a tu padre? ¿Ha sido tu padre un golfo? ¿Algo que le haya hecho tu padre malísimo a ella también? ¿Por el que tenga esta actitud con él? ¿Y que se le haya olvidado a lo mejor eso que le estás recordando? ¿Quién ha estado las malas? Como todas las familias, pues habéis pringado los que estáis alrededor No los amigos ni nadie que tenga a su lado ahora, claro A ver, por parte de mi padre ya te dije que no es un santo Y lo sabemos todos, o sea, no es ningún secreto Pero claro, no estamos hablando de problemas que hubo antes Ni lo que... es que no hay nada que ha hecho que puede justificar lo que está haciendo mi madre ahora mismo Es que no lo hay Y claro, es que tampoco me voy a, sabes, poner a contar todas las cosas que ha hecho mi padre Que yo no creo que ha hecho nada para causar esto Para que le quite el santuario O sea, ¿algo fuerte que le haya podido doler por parte de tu padre? ¿Se te ocurre algo? No, 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 que vale para nada Para el no perfecto, pero es que no, no, es que no he hecho nada para causar esto Te voy a preguntar por tu carrera del fútbol, hijo, porque hay una persona muy indigna en el chat Que está indignaísima con las preguntas ¿Has metido un gol hoy o algo? A mí, es que en el fútbol tampoco sé preguntarle mucho Pero yo, ¿has metido hoy un golito cuando te has levantado por la mañana o qué? ¿Has desayunado? ¿Puña, has metido un par de goles? Es portero ¿A qué eres portero? Bueno, pues has impedido un gol, ¿no? Entiendo Es portero Bueno, claro, es que a mí me dices tú ahora mismo que soy portero Y te digo, ¿de qué discoteca? Ese es mi nivel de fútbol Y ahora luego ganaré una porra y me dirá, bueno, pues tal Pues, tío, me parece que el mensaje es clarísimo, ¿no? A ti te encantaría Tío, dejarme ya con el puto micro Tú me escuchas bien, ¿no sabes? Sí Vale ¿Tú crees que ahora cuando hablen el mundo va a darnos una explicación que pueda convencer a alguien, ¿no? Que la pueda entender, ¿no? Oye, pues mira, pues tiene su lógica, aunque no estemos de acuerdo ¿O crees que va a tirar por ataques personales? ¿Crees que puede sacar, por ejemplo, una historia de cuernos? Que tu padre le haya puesto los cuernos o algo por el estilo Puede ser O sea, yo, vamos, o sea La entrevista que supuestamente va a hacer mi madre O la que ella ha hecho Yo creo que más que nada es para meter mierda No creo que tiene ninguna explicación de la situación Ni va a hablar de la situación Yo creo que va a meter mierda Y claro, o sea, obviamente A lo mejor, ¿sabes? Puede salir con algo Con que, no, que me ha puesto los cuernos No sé qué, no sé cuánto Pero ¿Tú crees que va a salir? O sea, a ver Es que se está hablando eso, ¿vale? Yo estoy esperando También te digo Si ha dado una entrevista No entiendo que es lo que están tardando en sacarla Porque yo contaba con que hubiera salido ya hoy, domingo Pero bueno ¿Tú crees que se va a tirar por el tema personal? En plan Ay, me puso los cuernos Se tiró a esta, se tiró a la otra ¿Cosas así? Sí Sí, contundente A ver, yo creo que sí Creo que es que obviamente no Me ha hablado con mi madre Ni me he enterado nada Sobre la entrevista que va a salir, ¿no? Y supuestamente va a salir Pero sí Yo creo que la entrevista va a ser Pues eso Tirando un poco Pero, a ver Es que hay un contexto Que a lo mejor hay gente que no entiende Porque como pasó lo de la cárcel Y tu padre estuvo ahí y todo el rollo Pues hay mucha gente que no lo entiende Y yo muchas veces incluso Lo tengo que aclarar Cuando estamos hablando de algo de Frank Que es que ellos no están O sea, es un matrimonio Claro que no están Desde antes de lo de la cárcel No, no, no Estaban separados No estaban juntos Desde De 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 toda la movida de De la cárcel Entonces los cuernos no existen, ¿no? No No, no, no O sea, no Por lo menos que tú sepa, ¿no? Que yo sepa, no Madre mía, pero tío Como salga por ahí Va a quedar fatal Porque claro A ver Como salga con un Bueno, tú no vas a saber Lo que es un rosito, ¿no? Pero Ay, es que era muy Muy golfo Y me ponía muchos cuernos O en la casa era malo Porque claro Entiendo que Tema económico Tema con los hijos Tema responsabilidades Y eso las tiene cubiertas Pero Más que nada porque Aunque sea un tema familiar Y que seguramente Cada casa tiene cosas Que no sabemos Hay muchas cosas Que no Que no hemos visto Pero también hay muchas cosas Que sí hemos visto O sea, este hombre recorriendo Varios países Intentando hablar Hasta con Messi Para Tío La que está liando La bicha esa A ver si entra tu padre ya Intentando hablar Hasta con Messi Para sacarla Y para ayudarla De la cárcel Eso lo hemos vivido todo Entonces Yo qué sé Nos queda Que se haya tirado A alguien del entorno Yo qué sé Te costa algo chungo A ver Yo creo que Toda esta situación Es que no tiene nada que ver Con Con temas Así Familiares Ni personales Ni nada Entonces O sea Yo O sea Si sale con Cosas así Ya O sea Yo lo veo como Como Ya como un fallo Porque se está metiendo En algo que no Que no es Eso O sea Eso es lo primero Y luego ya lo segundo Vale A lo mejor puede salir con Yo qué sé Con cualquier cosa Es que tampoco Tampoco sé Qué va a decir No No Pero con un tema así Es que va a quedar muy mal Porque ahora mismo La gente A ver Como cotidio Si se pone a comentar Dicen por ahí la gente Celos a Paloma Y Cristina No creo que hayan coincidido Los tiempos ¿No? Con que Cristina estuviera por aquí O Paloma Sí La carta te ha cambiado No En plan Vale Vale Si he visto así la carilla Digo a ver No creo No creo Pero Claro a ver Aunque por cotidio Sí lo escucharíamos Evidentemente Si se ponen así Pues mira Pues me ha puesto los cuernos Se ha tirado no sé quién A no sé cuánto Por cotidio sí Pero nosotros lo que queremos Es una explicación Y ya luego que vengan Los cotidios ¿No? Pero nosotros lo que queremos Es una explicación Del tema del santuario Oye pues mira Esto me pertenece ¿Vale? Y Y Y lo tengo que reclamar Porque Es mi parte O sea Es la explicación Que queremos O tema A lo mejor ¿Tú crees que ¿Tú crees que De alguna manera No creo no? Pero bueno ¿Tú crees que ella De alguna manera Culparía a tu padre De lo que ella vivió? Yo creo que Estás capaz De decir cualquier cosa Ah vale O sea Pero vamos No que lo piense Sino que lo hará ¿No? Es lo que piensas ¿No? Que lo hagas capaz Yo Yo lo veo capaz Luego ya Si dice eso Vamos Pero A ver Yo lo veo capaz De decir algo así Pero Pero vamos Yo De verdad O sea Por mi parte Yo espero que no De verdad O sea Yo espero que no Hay gente Me lo están poniendo en el chat Yo Si ese comentario Si lo he leído mucho Que hay mucha gente Que dice que es como Que como si ella Pero esto es especulación pura De la gente Pero ya te digo Es que no sabemos Por donde va a salir Y de repente A lo mejor nos encontramos Con una explicación lógica En el periódico Ya veremos ¿No? Pero si que es verdad Que la gente especula mucho Del palo Bueno es que es su deuda Que Fran le debe Porque claro Se comió la vida que tiene ahora Por culpa de él Y es como Bueno No 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 Es que tampoco Me voy a meter En todo eso ¿Sabes? Y tampoco me voy a Empezar a dar explicaciones De todo Pero Pero no 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 consideras que sea Culpa de tu padre No entiendo No Para nada Bueno Pues sabe tío Ha sido un placer No te he podido No te he podido preguntar Por los goles Lo siento mucho Para la gente A la que Sale que hago con las ganas Pero bueno Para eso tenéis que seguir A muchachos En Instagram Bueno La gente está encantadísima Contigo Bueno Contigo y con tu padre Claro Hay gente que me está diciendo Que si tu padre Le ha puesto los cuernos A tu madre Que le encantaría ser la persona Que ha sido La partícipe ¿Vale? Pero bueno Y oye Seguidlo Que el chaval Guapísimo Portero Futbolista Te habla Tres idiomas Y es un encanto Tío La verdad que me ha gustado mucho Nunca habíamos hablado ¿Cómo? ¿Sigues en contacto con Plex? Yo No hablo con él En plan Le vi Yo que sé Yo le vi en la velada Y tal Pero no En plan Tampoco Tampoco somos muy amigos Yo No me cuido A Archie A su amigo No sé quién es Va a venir por aquí Plex también Va a venir también por aquí Estos días Lo vamos a tener por aquí Vamos a hablar también con él Que guay Sí Estoy deseando también Tampoco he hablado nunca con él